Hola hola, soy Lincoln y hoy les voy a mostrar algunas sublentas de infloración en casa, específicamente arriba del techo. Esta me costó mucho descifrar el nombre, es Sedum y también aparece como Ilotepelufium. Espectabile, se me fue, estaba leyendo. Bueno, a mí me costó mucho encontrarlo porque estaba en internet con el segundo nombre, algunos aclaran y ponen entre paréntesis que es un Sedum. Esto me regaló una amiga de Paraguay, yo pensé que era un yuyo, tiene una pintita de yuyo, unas hojas grandes, ahí, parece una calanchoe, esto está un poco fea, está un poco descuidada, pero cuando recién creces es muy lindo, es muy compacto y cuando se empieza a medio que deformar, a perder fuerza y agarrar plaga, es cuando va a florecer. Como las calanchoes, esta rama que viene de flor se va a secar hasta casi la mitad y después van a rebrotar un montón, montón de hijuelos por todos lados. Yo suelo cortar la floración y después vuelvo a plantar nomás los hijuelos nuevos que salen. Es muy resistente, está a sol pleno, pero sí, es muy propenso a agarrarle plaga, ven que tiene manchas amarillas, está comido por algún bichito. Nunca la agarro en un lindo estado, va, cuando está en un lindo estado está cuando está solo en crecimiento, después medio que se queda un poquito deforme y comido por los bichos, agarra cochinilla, rañuela, todo. Está entre todos los cactus y todo eso, esto es una ramita. Ahora pasamos a la afinis por la hui. Es una híbrida que no sé cuál sería la madre que dio la semilla, ¿no? Pero a mí me lo intercambiaron o me lo vendieron, ya no me acuerdo. Tiene la característica de las dos, si ven. La afinis tiene la hoja más fina y termina como bien en punta, como casi una púa. En cambio, una púa sería como un aguijón, así como el de la avispa. Este también termina en punta, pero este termina en punta más o menos como recto. Las hojas de estas son más anchas, es muy difícil de tenerla linda cuando florece porque deforma toda la roseta, salen esos ramilletes, esos florsotes de los costados y medio que deforman un poquitito. Ahí yo le pasé el dedo, le estuve toqueteando, porque si mal no recuerdo, ella tiene prudina como la laui. Es muy parecida a la tinta, pero es un poquito más claro. Si ven, el de la derecha es la híbrida. Si esperen que le muestre una afinis, yo le voy a ser sincero. A mí las de plantas oscuras me duran poco. Esta no sé cómo me está sobreviviendo. Es muy agradecida, da mucho, si juelo, su flor. No sabía que me iba a dar así como ramos. Yo pensé que iba a dar así como ramas entre alejadas y campanitas, campanitas. No, muy linda. Ahora después de esto voy a ir sacándole una vez que florezca. Siempre espero que abra la primer flor y después ya le corto. Tienen que probar con el método de dejarle dos o tres hojitas y cortarle. Por ahí, si tenemos suerte, sale nueva rosetita. Ahí está la laui. Por ahí contamos con suerte y nos da nuevas cabellitas. Pero también se puede reproducir por hoja. O lo hay juelo de abajo. Esta es la Echeveria Curse. Que le voy a ser sincero. Esta yo tengo la Curse. Pero esta yo la compré como una híbrida rulosa. Comparado con la Curse, nada que ver. Ahí me puse a pensar y... ¿Se acuerdan que yo le había dicho que depende de dónde viene el cultivo? O sea, yo no cultivo igual que ustedes. Ustedes no cultivan igual que yo. Por ahí ustedes le tienen en sombra, en semisombra, en un nylon filtrado. Todo eso y cambia mucho. Esta cuando yo la traje era un color medio... Entre verde, blanco y azulado por la pruina. Y la Curse no tiene pruina. Supuestamente esta va a tener caráncula. Hace más de seis meses que pude la caráncula. Pero puede tardar más. Tiene muchos, muchos hongos foliares por el exceso de agua. Está en una maceta que lo hice yo de cemento y papel. Número 21. Su floración fue un tallo de casi 50 centímetros de alto. Y después todavía se ramifica más arriba. En este caso, como les conté, pueden ir cortando donde está la floración para ver si larga roseta nueva. Puede ser otra vez la floración o una roseta nueva. Yo le estuve haciendo limpieza. Le estuve sacando sus hojas. Las hojas basales también podemos hacer para reproducir. Las hecheverias grandes son un poquito más difíciles de reproducir. Algunas son más fáciles. Algunas no. Esta todavía no probé. La primera vez que me florece. Todas las hojas secas y las hojas con hongos foliares que me encontré. Esta literalmente no se ve la maceta. Ahora se está viendo porque, bueno, perdió mucha soja por el exceso de agua. Y también fue la falta de agua porque no llovió mucho tiempo y cuando llovió, llovió demasiado. Vemos que tiene raíces aéreas que está pidiendo o más tierra, que le entierre más, o un decapite. Bueno, esas son mis tres sucus de hoy. Espero que les haya gustado. Y que se animen a dejarla dar flores a mitad de camino. Se las sacan. Así pueden tener sus hojas, sus hojas bractiales, para reproducir. Y probar con el tallo también, ¿por qué no? ¡Chau!